Y fexi, suena a ritmo Directo desde Río Grande, todo pa' man bum bum Con sabor chino, algo bien distinto Los chinos PR, que se sientan al ritmo En alturas de Río Grande tienes que probar El sabor de los chinos no lo vas a olvidar Comida china auténtica, aquí está la verdad El mejor sazón del barrio, listo pa' disfrutar Los chinos PR, tu va pa' comer El arroz frito y el chuxo y te van a encender En alturas de Río Grande no puedes perder El mejor sazón del barrio, ven a conocer Pollo agridulce, te va a enamorar El lome y el bonton, te van a conquistar Todo va en su punto, siempre van a brillar En alturas de Río Grande no hay quien puede volar Los chinos PR, tu va pa' comer El arroz frito y el chuxo y te van a encender En alturas de Río Grande no puedes perder El mejor sazón del barrio, ven a conocer El mejor en la isla, no hay quien discutir Con cada bocado te vas a derretir El secreto está aquí, en cada platillo En los chinos PR, todo es un brillo Los chinos PR, tu va pa' comer En alturas de Río Grande no puedes perder El mejor sazón del barrio, ven a conocer El mejor sazón del barrio, ven a conocer El mejor sazón del barrio, ven a conocer